Tatiana es hospitalizada de emergencia La interpreté del patio de mi casa conocida como Tatiana Mientras estaba en un vuelo camino a Ciudad Juárez Empezó a sentir malestares, lo cual impidieron continuar con su agenda Fueron malestares estomacales, lo que hicieron fuera trasladada por una ambulancia Hasta un hospital justo al momento de que aterrizara su avión La también llamada reina de todos los niños Compartió mediante sus redes sociales una serie de imágenes Donde se le puede ver en silla de ruedas Para luego cambiarse a la camilla de la ambulancia Y aparecer después en el hospital Tatiana comentó que comió un sándwich en mal estado Ocasionando que le produjera malestares Ya que instantes después presentó diarrea y vómito Arribando a Ciudad Juárez con una dura infección Con suero, antibiótico y medicamentos Tuvo que ser atendida en el hospital debido al fuerte dolor que sentía Uno a veces tiene que estar corriendo y comer lo primero que ve Comí un sándwich en camino al aeropuerto de la Ciudad de México Todo el vuelo de dos horas estuve con diarrea y vómito Llegué con infección intestinal severa Aterrizando a Ciudad Juárez Y fue por eso que me llevaron al hospital Dijo que posterior al tratamiento se iba a descansar a su hotel Ya que tenía un evento a las 8 de la noche Todo se olvida arriba del escenario al verlos y escucharlos cantar Y sentir su cariño Y como digo en mi conferencia Yo puedo Aseguro 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 Aseguro